Ya se logró controlar el incendio Lo que pudimos hacer acá fue evitar que se expandiera en la parte que ustedes observan todavía Vimos que estábamos por acá Estando de hacer una barrera separando el material que estaba ya encendido Para llegar al material que ya está todavía seco Y lo que logramos fue ya controlar el incendio en este punto Desafortunadamente la ausencia de la población fue total Solamente llegaron a observar Y pues la presencia de bomberos se destaca Que estuvieron pero es mínimo lo que se puede hacer Frente a un incendio que se expandió tan rápido